En Entele Empresas, tu negocio no está solo. Seguimos potenciando los negocios con tecnología para ayudarlos a superar los desafíos y salir adelante. Ya son las 11 de la mañana y no he llamado a nadie, no he transferido, no... ¡Ay, necesito ayuda! Digitalizados, el primer docu-reality que transforma negocios digitalmente de lunes a viernes por las pantallas de CNN Chile.